Este fin de semana, se reportó el aseguramiento de armas, vehículos y droga, durante un operativo de la Guardia Nacional, y Ejército Mexicano, en San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron cuando las fuerzas federales realizaban patrullajes preventivos, en San Juan de los Lagos, en donde tuvieron contacto con un grupo de personas, a bordo de diferentes automotores, quienes aparentemente salían de una finca. Al momento de observar la presencia de los vehículos oficiales, los desconocidos descendieron de tres unidades, y los abandonaron para emprender el escape en una camioneta. Debido a esto, los oficiales implementaron un operativo de búsqueda, sin embargo, no localizaron a los sospechosos. Posteriormente, tras una revisión en los vehículos abandonados, las autoridades encontraron 1.200 cartuchos útiles, 55 bolsas con presunto cristal y marihuana, 34 cargadores abastecidos, 11 chalecos tácticos color negro, 7 armas largas, 5 placas balísticas y 5 placas vehiculares de diferentes entidades. Los vehículos junto con el material bélico, fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, en la Delegación Jalisco.